Tránsito Nacional emitió el reciente informe sobre accidentalidades. El estado de ebriedad es la principal causa de muerte en la última semana, donde contabilizan 673 colisiones, 24 fallecidos y 23 lesionados, lo que indica un aumento de 10 fallecidos más que la semana anterior. A conocer los resultados de accidentes de tránsito ocurridos, en lo comprendido en la semana del lunes 11 al domingo 17 de abril del 2022. En la semana nosotros contabilizamos 673 colisiones, 24 personas fallecidas y 23 personas lesionadas. En relación a la semana anterior, incrementamos en 10 personas fallecidas, disminuimos en 6 personas lesionadas y en 111 colisiones. Dentro de los afectados tenemos a 12 conductores, 9 pasajeros, 3 peatones. Las principales causas de accidentes con fallecidos, 9 por estado de ebriedad, 7 por desperfectos mecánicos, 3 por exceso de velocidad y 3 por imprudencia peatonal. Las recomendaciones para usuarios y conductores continúan siendo las mismas y llaman a mantener una mayor responsabilidad al momento de conducir y transitar por las calles. Continúa manteniendo las recomendaciones para todos nuestros usuarios de la red vial. La embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. Respete los límites de velocidad y las señales de tránsito. Revise el estado mecánico del vehículo. Utilice los dispositivos de seguridad, triángulos, conos, cintas reflectivas, cuando sus vehículos sean dañados en las vías públicas. Y si es posible, hacerlo y sacarlo lo más alejado de los carriles de circulación vehicular. Motociclistas y ciclistas, usen siempre casco de protección y charreco reflectivo. Peatones en la vía pública, caminen con prudencia y responsabilidad. Antes de cruzar, siempre hay que observar a ambos lados para contratar que no vengan vehículos cerca y ser atropellados. Para los conductores, prestar especial atención en la vía pública ante presencia de peatones. Siempre hay que disminuir la velocidad cuando vayamos en carretera y estemos próximos a paradas de buses, zonas francas, a disminuir la velocidad para evitar las colisiones por atropello a peatones. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.